Desde Atlanta le saludan a María Luongo Romero con algunas de las noticias más destacadas a esta hora. Otro polémico oficial militar retirado con historial de comentarios xenófobos y racistas sobre inmigrantes y refugiados fue nombrado asesor senior del Pentágono. La noticia se confirmó este miércoles. Se trata del coronel retirado del ejército Douglas McGregor, quien se desempeñará como asesor principal del secretario de Defensa interino. McGregor había sido nominado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump hace algunas semanas para ser embajador en Alemania. Dicha nominación enfrentó críticas luego que CNN reportara de los comentarios de McGregor en contra de inmigrantes y refugiados a quienes a menudo demonizaban. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump no se ha comunicado con su sucesora, Jill Biden. Melania, al igual que el presidente Donald Trump, está operando como si él no hubiera perdido las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Un día como hoy, pero de 2016, Melania Trump tomó té en la Casa Blanca e hizo un recorrido por la residencia ejecutiva por invitación de la entonces primera dama Michelle Obama, como es costumbre. Pero esta vez no ha comenzado ningún movimiento hacia una transición en el ala este ni en la residencia ejecutiva. En Brasil se reanudan los estudios clínicos de fase 3 de la vacuna CoronaVac, desarrollada por la farmacéutica china Sinovac Biotech. La Agencia Nacional de Vigilancia de la Salud, Anvisa, dijo que evaluaron los datos presentados luego de la suspensión del estudio y que concluyen que se puede reanudar la investigación. Recordemos que la fase 3 del estudio clínico había sido recientemente suspendida por un evento adverso grave que resultó en la muerte de uno de los voluntarios. Según un informe policial, el voluntario murió por suicidio, confirmó CNN el martes, lo que resultó en una investigación sobre la causa de la muerte y un informe toxicológico pendiente. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad vs Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. En el episodio de este miércoles, el doctor Huerta habla de la terapia de anticuerpos monoclonales aprobada este martes por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Recuerde que puede escuchar este u otros episodios a través de su app favorita. Desde Atlanta, les informó Ana María Longo Romero. Sigan conectados e informados a través de CNN.com.